Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Nos encontramos en la colonia Roma Sur, en la ciudad de México Hay mucho movimiento, pero hay mucho movimiento más que acá, aquí adentro Porque son las 11 de la mañana y no he desayunado Entonces venimos a un lugar famosísimo En donde venden comida de toda Latinoamérica Nos encontramos en el comedor de Los Milagros Tienen comida argentina, colombiana, peruana y muchos otros países Entonces vamos a ir a un tour gastronómico por toda Latinoamérica Así que vamos a explorar por este lugar y pedir de comer ¡Qué hambre hace! ¡Vamos! Entrando, está muy padre la decoración Me encanta el espacio tan abierto Ya hemos pedido de comer, está muy extenso el menú Pero ¿saben qué? Lo mejor de todo es que estamos en un espacio Donde parece que estuviéramos haciendo picnic Como si estuviéramos en un parque Y vinieramos a comer en estos banquitos Ustedes saben que yo en lo personal he viajado a Perú, Argentina, Colombia Entonces va a estar muy padre también probar nuevamente esa comida Y mostrárselo a ustedes por si acaso es nuevo Y lo mejor de todo es que en plena Ciudad de México Podemos probar todos estos platillos Pero bueno, mientras les doy un tour de todo este lugar Bueno, hasta las bebidas se ven muy ricas Y es un poco confuso Porque a ver, ustedes saben que en Latinoamérica usamos diferentes palabras Por ejemplo, en México se dice plátano En Guatemala se dice banano Y este es el mismo caso con las bebidas Esto en Colombia se le dice aguapanela Y en Venezuela se le dice papelón con limón Y en México esto sería limonada con panela Con piloncillo Bueno, básicamente trae limón y trae piloncillo Pero tiene diferentes nombres dependiendo del país en el que estemos Entonces hemos pedido dos de estos Y también esto es una bebida que me han hecho Tiene una fruta que en Colombia se le conoce como ¿Qué era? Lula Aquí les pongo una foto A ver si lo encontramos después Ed dice, ah, pues bueno, yo lo busco después Vamos a ver Está muy rico Pero no sé qué fruta sea Tal vez es una fruta que nunca he Es una lula Probado que es una lula La lula, ¿verdad? Es una lula Ah, sí, es una lula Esta aventura gastronómica está empezando bastante interesantemente Vamos a ver qué comida nos traen Porque ya hemos pedido de todos los países que están aquí adentro Aquí les pongo las banderas Ahí te lo encargo Ed Tenemos todas las banderas de todos los países Y hemos pedido mínimo un platillo de cada país y los más representativos Oigan, ya hemos pedido Ya la comida está saliendo Pero iba a ir al baño a lavarme las manos Está muy padre Porque aquí dice diferentes palabras que no reconozco Y son diferentes maneras de decirle al hombre En los países Por ejemplo Filo Pibe Parcero Parcero es en Colombia, ¿no? Chamaco Vamos a ver qué le dicen a las mujeres Fila Mina Ah, mina es en Argentina Parcera Chamaca Siento que estoy aprendiendo mucha cultura No más estando aquí Pero bueno Ahora a lavar las manos Y a comer Porque ya se ve llena la mesa Vean qué tan llena está esta mesa Pura comida internacional latinoamericana Y pues bueno Oye Wicho ¿Y a ti qué se te antoja primero para que probemos? Híjole, todo se me antoja Pero el escondidiño Es el que se me hace interesante, ¿no? Escondidiño Dicen que es una comida de barrio Así decía en el menú Comida de barrio brasileño Entonces vamos a ver Dice que tiene carne de res Lo partimos Sí, a ver, lo detengo Ajá Ahí vamos Oh, carne deshebrada, ¿no? Es como estar abriendo un regalo Dicen que esto en vez de ser papa Es yuca Yuca es como parecido a la papa Pero diferente, ¿no? A ver, mira Mucho muy bien Gracias Sean se tendrá que esperar Va a probar otra Mira Qué padre Mira lo crujiente que está El queso de hasta arriba Me gusta mucho Es una textura muy padre Porque todo está mezcladito así La carne de res Deshebrada está encobijada En la yuca y el queso Y es un sabor bastante rico Bastante no complejo Así que te confunde Es muy, muy rico Para lo dicho Ah, el aroma La carne es muy buena Es jugosa Creo que la costadita del queso Ayuda muy bien Está muy, muy buena la luna Y me imagino que esto Es una comida casera Porque debe de ser fácil De hacer, ¿no? Tienes carne deshebrada Le pones yuca machacada Y le pones queso encima Y al horno O al sartén Tal vez, no sé Dicen que estos son Chilitos encurtidos Como en vinagre Vamos a ver si sabe más rico Definitivamente Es con esa salsita Que lo tienen que probar Hace una combinación Excelente Ya me abrió el apetito Vamos a ir Con la siguiente comida Sean ha escogido Este platillo A ver, se lo vamos a poner ahí ¿Te acuerdas cómo se llama? No Pero es el hot dog más grande Que he visto en mi vida Yo en lo personal Nunca he ido a Venezuela Y dicen que este es un pepito Venezolano Es como un sándwich O un hot dog Pero sin salchicha Creo que es carne Como cortada, ¿no? Así Todo se ve buenísimo Todos los ingredientes Tiene que entrar Muy bien Si agarraste de todo Un cachito, ¿no? Puro pan Pero guay lo rico que está Tiene como papitas Aquí adentro Crujientes Tiene katsu Pelote La carne que decían Y el queso como que Hace que todo quede perfecto Es como un hot dog Parece un pepito Pero está buenísimo De verdad, está muy bueno Yo creo que voy a probar A ver, vamos para acá De hecho voy a cortarlo Aquí a la mitad Para agarrar donde está todo Nosotros lo hemos pedido De pollo y de res Ah, no, está difícil Esto sí está Serán así de grandes Allá, este Pues cuando lo preparan En Venezuela Vamos a ver Uy Vamos, vamos Nunca había probado yo Un sándwich que tenga Tipo carne asada adentro Porque sí está cocinado Al carbón Pero que esté mezclado Con katsu Nunca se me ocurrió Y está delicioso Muy, muy buena La combinación Yo creo que para la próxima Que me sobre carne asada O algo así Lo voy a hacer en sándwich Y le voy a poner quesito Katsu De verdad que está muy, muy bueno Wow, mi primera comida venezolana Que pruebo Wow, estoy enamoradísimo Vamos con el siguiente platillo Ahora vamos con Colombia Empezamos Yo me acuerdo que cuando estaba por allá Esto desayunaban todos Tenían cada uno sus versiones Usualmente con solo carne de res Y en esta ocasión Tienen una pierna de pollo entera aquí Es bastante rico Es un caldo que usualmente se desayuna Según lo que yo tengo entendido Entonces vamos a probarlo Uy, no, no, no Vean cómo se deshace esa carne Y eso es muy característico De cada vez que lo he probado Me encanta un caldito por la mañana Y creo que los colombianos también Vamos a probar esto No, Wichu, no lo vas a creer Lo suave que está esta carne Y lo rico que está De verdad que se me hace agua la boca De verte probar esto Es una cosa increíble Deben de hervirlo por como 24 horas O algo así Mis tortillas, pero no hay Creo que en Colombia Se comen arepas en vez de tortillas A esto también se le mete arroz en la mañana Pero bueno, en esta ocasión Wichu lo va a probar así Ok No manches que está Es que es lo rico de la carne Lo suave que está, ¿no? Le da un toquecito como al caldito de res Que hacemos aquí en México Exacto Pero no, o sea Sí está muy, muy bueno, la verdad Sí es eso Pero esto lleva también Creo que plátano macho, ¿no? Un poquito de plátano macho No estoy seguro Pero ahí veo las semillitas del plátano Y también yuca Entonces lo hace como un sabor Un poco diferente Pero muy, muy delicioso Ahora ya que Sean está babiando Te vamos a dar lo mejor En mi opinión De toda la comida colombiana Que a mí me fascina Es la bandeja paisa Y es lo más reconocido De comida colombiana Siempre tiene su chicharrón encima Y el chicharrón colombiano es diferente Porque tiene la carne Así como lo hacen en tu rancho, Wichu Ajá Así tal cual está A ver Sean, pruébalo Es demasiado que no sé Cómo agarrar un poquito de todo Pero Es un desayuno bastante completo ¿No lo creen? Frijolito, arroz, huevo Un poquito de Yo creo De platanito Con eso yo creo que está bien Vamos a ver Está súper french Y como dijo Wichu Literalmente En mi boca se escucha Cómo se hace así Súper rico Y como con el arroz Y el frijol Perfecto, de verdad Muy rico Pruébalo Mira Wichu A ver, acompáñame No sé si ustedes ya vieron Unos videos míos Que yo estaba en Colombia Hace mucho tiempo Pero no sé si les conté Yo estaba muy indeciso Si viniera a probar la vida Aquí en México O si quedarme en Medellín Entonces cuando ustedes vieron Que Cristian Hace unos años Estaba aquí en México Empezando a probar la vida acá Pudo haber sido en Colombia En Medellín En donde preparan estas cosas Porque de verdad Que me gustó muchísimo Pero bueno No me arrepiento para nada De estar acá en México Pero eso le era una pequeña historia Que tenía que ver Con la bandeja paisa Que quise contar Voy a ponerle tantito platanito Me encantan de estos A ver Es muy buena La bandeja paisa Está como encobijado Con el huevo Me quiero llevar un buen pedazo De Colombia A la boca Y un poco de esto Gran técnica La que tienes para comer La verdad es demasiado rica Ya que mucho se comió Esa parte Se desencubrió Otra parte Que es la carne deshebrada Y esto también Que es muy importante En una bandeja paisa Es plátano macho Así como machacado Y hecho tipo tostada En esta ocasión Está chiquitita Pero es muy muy rica también Y en Colombia Se consume muchísimo Y prueba esta carne Cristian Es una carne Que está como cocinada Aparte Tiene un sabor diferente Mira Está súper suave Como guisada Y se la pusieron Y está bien buena Saladita Como si tuviera Salsa de soya Algo así me parece Muy muy bueno A ver Vamos con el siguiente Ahora vamos Con el pastel De papas Que es de Argentina A ver Esto como se comerá Nada más Lo chopeamos así Vamos a ver Si tiene la carnecita Por ahí dentro Wow Mira Tiene trozos de carne Ah y un condimento También Lo rojito Parece chimichurri A ver Mira Wicho Te voy a preparar yo uno Ok Porque yo sé que te encanta la carne El chimichurri Y también la papa A ver mira Wicho Ahí tienes Gracias Yo creo que el buen Sean Tampoco ha comido tanto ahorita Durante este viaje gastronómico A Latinoamérica Entonces le voy a hacer uno también Y Sean que hace mucho ejercicio Necesita mucha proteína Que trae la leche ¿No? Ya Cristian nutriólogo Ahí va mira Órale Salucita Salucita Buenísimo Necesito la papa Si Está suavecita Todo el tubo que se deshace Muy rico Entonces yo lo voy a probar Sin el pan Yo siento que esto Lo podría comer Cuando tengo mucha prisa Pero quiero un bistec Con mi puré de papa gratinada Así tal cual Está muy muy rico Y con su toquecito De chimichurri O esa salsa Que trae ahí abajo Está muy muy rico Me encantó Vamos con lo siguiente Pues vamos con el famosísimo Choripán argentino Y yo sé que a Wicho Le encanta esto Entonces Wicho Vamos a dártelo a ti Para que nos hagas Que rico El honor A ver que observas ahí Me encantan los tipos De panes artesanales Porque de verdad Aportan un buen de sabor Esto es una joya El chimichurri Y el chorizo argentino Que la verdad Es uno de mis favoritos Delicioso A ver Wicho Pruébalo con nosotros Y dinos que tal está Como no Híjole Provechito señores Ula la Hombre Que buena mordida Le diste ahí También todo el chimichurri Se está escurriendo Hizo una mordida muy limpia Y tú estás babeando También Así se tiene que meter Tus dedos Cuando esté bueno Exacto Un chimichurri Exacto Y que tal el sabor A comparación De los otros Que has probado Si Tiene su toque diferente Yo creo que cada persona Le pone un toque diferente El solo chorizo argentino Aporta un buen de sabor A mi me encanta La verdad El chorizo argentino Ahorita lo estamos probando Y es muy muy diferente El sabor O sea si tiene sus especias Diferentes que les ponen Pero bueno Vamos con el último platillo Que para mi va a ser Uno de los favoritos Uy así es El ceviche peruano El platillo peruano Más famoso Que ha salido De ese país Quiero decir yo Cuando fui a Perú Se me hizo muy interesante Que todos los ceviches Se ven así Y les explico Que traen Tiene pescado marinado En leche de tigre Básicamente Es mucho mucho limón Y se hace blanco Porque se cocina El pescado Y los mariscos Y todo ese jugo de limón Agarra ese color Como a leche Entonces le dice Leche de tigre Y es muy ácido Pero a mi me encanta Y siempre tienen Un camote también ahí Te ponen siempre Estos elotitos tostados También Que en el Perú Le llaman choclo El elote en Perú Es choclo Y yo no me acuerdo Si en Perú Estaba así Pero también En esta ocasión Le han puesto elotitos Aparte Yo me voy a aguantar Para que ustedes Lo prueben primero Yo creo que esto Va a ser una delicia Me encanta que tenga Tanto limón ¿Quién quiere probar? La verdad yo Con un poquito de todo Ándale Agárralo así Desde abajo Así para que salga Todo Todo el jugo Y la cebolla morada Es algo que usan mucho Por allá también Que buen ceviche La verdad está muy bueno Y esto está súper Crunchy también Con ese elote Si la cebolla morada Le da un toque Y sabe un buen al limón Que la verdad Es riquísimo Y me recordó Como a los ceviches Que yo he probado Pero es completamente Diferente la verdad Es que Es una joya esto A ver Yo siempre lo embarro Así de limón Así un buen Un buen Un buen Y después A mi me gusta Comerlo con cuchara Porque así puedes agarrar Todos los jugos Al mismo tiempo Es un truco Que se me olvidó Decirle a Sean Pero así Para las personas Que nos gusta el limón Esta es la manera Y vean Como sale todo Cuando ves algo Y se te está haciendo Agua a la boca Ya sabes Que te gusta muchísimo A ver Delicioso Exquisito Yo podría tomar Yo podría tomar Este juguito La leche de tigre Dos litros Al mismo tiempo La verdad Me encanta mucho Porque agarra mucho El sabor De los ingredientes Que está ahí adentro Y no es tan ácido Como parece Es muy fresco Un toque de saladito Y la verdad Es un platillo Muy muy emblemático Del Perú Que ahora lo podemos Probar aquí En medio De la Ciudad de México Junto a todos Todos estos Otros Restaurantes Latinos Pues bueno Muchas gracias Por habernos acompañado El día de hoy La verdad Un día muy tranquilo En donde pudimos A viajar Bueno Ustedes saben Que yo viajo Casi casi para comer Y yo siento Que viajé A cuatro o cinco Países El día de hoy Porque probé Comida excelente Muy auténtica Y muy representativa De cada país Lo que probamos Hoy fue solamente Como que un cachito Del menú Literalmente Como un 5 O 7 Por ciento Del menú Les recomiendo Mucho que vengan Acá Un ambiente Muy bonito Comida muy rica Que pueden probar De toda Latinoamérica Por mientras Acá me despido Cuídense mucho Nos vemos En un próximo video Coreano Vlogs